Tenemos una política que eleve la calidad de vida en las familias de las zonas rurales de la región serrana. Les estamos llevando infraestructura, salud y opciones de educación para sus hijos. De acuerdo a la vocación económica de cada región, es el plan educativo y es la promoción de la infraestructura para ella. Queremos que este esfuerzo se refleje en salarios dignos en cada región de Chihuahua. La población rural no será la última en la fila tratándose de suministros y de inversión. Por eso estamos construyendo, junto con la Comisión Federal de Electricidad, un programa agresivo e intensivo para llevar electricidad a todas las comunidades de 100 habitantes que son muchas y muy dispersas en esta agresa región. Para saldar la deuda histórica que tenemos con las comunidades indígenas, hemos emprendido un programa para edificar viviendas dignas para esas 25 mil familias de las cuatro etnias que habitan en la sierra de Chihuahua. Con ello, vamos a impedir que situaciones dolorosas, que por el hacinamiento se genera promiscuidad, incesto o falta de sanidad, queremos que nunca más los indígenas salgan de las casas arrastrando la vista, derrotados en la mañana y en la tarde regresen ausentes de su realidad, porque esta es grotesca y dolorosa. Nos sentimos muy satisfechos de que hoy más de mil familias cuentan ya con su casa que responde a sus tradiciones y para finales de este año serán tres mil las entregadas a tres mil familias de las cuatro etnias. Estas casas están construidas con materiales de la región, adecuadas a su clima y que con el aprecio de construirlas ellos mismos le toman ese afecto y cercanía. Este modelo ha sido tomado por la Secretaría de Desarrollo Social Federal, pero además con el implemento de que pagamos los jornales y la labor a su construcción. Regresar el valor de la vida rural es la mejor alternativa para arraigar a las familias en el campo y evitar que los pueblos se vayan desmantelando y se queden en el olvido. Y reitero que esa siempre constante dispensa que solicitamos a la conclusión de los gobiernos en el rezago que se ha venido prolongando por 500 años a los originales y dueños de esta tierra, hoy iniciemos saltando esa cuenta con justicia, con educación, pero sobre todo con dignidad.